El día 9 de septiembre hicimos por primera vez en la Iglesia Catedral de San Luis nuestra misa carismática, de misa que organiza la renovación carismática, la misa es una sola. Hay muchas parroquias aquí que ya hace tiempo que vienen celebrando. Me habían pedido autorización para hacerla en la Catedral. Me ofrecí también no solamente utilizarlos, sino acompañarlos para celebrar esta misa. Y la verdad que fue muy conmovedora. Yo el otro día escribí una carta donde les decía, yo no soy carismático como sacerdote, nunca participé del movimiento carismático. Entonces tengo la libertad de hablar también desde otro lugar. Pero si bien no participé del movimiento, no participo explícitamente, lo respeto mucho y lo valoro mucho. Yo me di cuenta que hay tantísima gente, tantísima gente que puede vivir la fe desde esta manera, desde este lugar, desde esta expresión. Y sobre todo, lo que resalto siempre es cómo el espacio de la renovación a mucha gente le ayudó para una sanación interior, para sanar heridas. Eso le ha hecho mucho bien a mucha gente y me alegro que en la Catedral haya sido un espacio tan bien como en otras parroquias, donde vean que hay una expresión litúrgica que a lo mejor es distinto de lo que están acostumbrados. Por eso que también a muchos les llamó la atención o a algunos hasta, te diría, les enojó. Pero estamos hablando de un movimiento de la Iglesia. De la Iglesia. Entonces, bueno, simplemente dar paso a eso. Esto no quita otros lugares, no quita otras expresiones. La Iglesia es un cuerpo con muchos carismas y yo como obispo tengo que dar lugar a todos los carismas. Usando la imagen de San Pablo, la Iglesia es un cuerpo con muchos miembros y cada miembro es distinto. Entonces, hay muchos caminos para llegar a Dios. Yo no tengo que imponer el que a mí me gusta. No es válido solo el que me gusta. Entonces, yo como obispo tengo que cuidar la eclesiología. Y dentro de la eclesiología hay muchas formas.